¡Suscríbete al canal! 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 no necesita ningún tipo de sable de luz para luchar contra Lin, igual que contra el inquisidor, para incluso la hoja con la fuerza, y nos demuestra que se ha convertido en una auténtica maestra Jedi, pero ¿era necesario redimir otra vez a otro inquisidor? Y encima uno que ha asesinado a un pueblo entero y del que no sabemos nada de nada. Otra regla, de verdad, es por eso que Tales of the Empire no consigue lo que sí que hizo Tales of the Jedi, porque es que en Tales of the Jedi vimos el origen de Ahsoka, algo que hasta ahora no habíamos visto en ningún producto de Star Wars. Vimos el entrenamiento que le hizo Anakin y que conectaba con ese final tan poético de Clone Wars, en el que Anakin le dejó de legado a Ahsoka algo que le permitiría sobrevivir en este contexto tan oscuro. Vimos el funeral de Padme y cómo Ahsoka pudo estar ahí y unirse, como sabemos, a esa rebelión contra el Imperio gracias a lo que vio en ese pueblo granjero y la muerte de casi todos por mano del Imperio. Además de darnos más contexto del Conde Dooku, de cómo entró en la biblioteca Jedi para manipular esos planos, de cómo marcó para siempre a un personajazo como Qui-Gon Jinn y de cómo su idealismo ya no estaba en sintonía con la Orden. Además de ver lo que pasó con Yaddle, que madre mía de amor hermoso, que muerte más horrible. Por eso creo que donde Tales of the Jedi hacía las cosas bien, Tales of the Empire se queda a medio gas. Sí, me han aportado ciertas cosas como el pasado de Morgan, su unión al Imperio, lo que pasó con Barry y Sophie, pero podría haber sido algo más. Podrían habernos regalado algún tipo de conversación con Darth Vader, algún reencuentro con Ahsoka, algún momento muy destacable que lo hubiese convertido en una magnífica serie y no en algo que me ha dejado al menos a mí un sabor agridulce. Aunque sea injusto comparar 6 cortos con 47 episodios de una serie, mira, yo siento lo que siento y no puedo evitar decir lo siguiente. Bad Batch sí que ha hecho las cosas bien. Y siento discrepar con aquellas personas que consideran que esta serie tiene muchísimos episodios de relleno. Lo mismo les diré de Clone Wars ahora y siempre. Creo que Bad Batch siempre ha utilizado un montón de capítulos como excusa para desarrollar a sus personajes y ver más de este universo que es enorme. Porque es que gracias a Bad Batch hemos visto como el emperador era capaz de maniobrar a su conveniencia, ya no solo la política, sino sucesos como la destrucción de camino. Bueno, madre mía del amor hermoso, qué trama por favor. Qué bestialidad ver como el emperador es capaz de destruir un planeta entero solo para borrar cualquier rastro de sus experimentos. Y de paso, que nadie más pueda utilizar a los caminianos en su contra o para lo que él mismo quiere que es clonarse. Vimos más de los chips inhibidores de los clones. Chips capaces no solo de volverlos en contra de los Jedi, con quienes habían luchado codo con codo en las guerras clon, sino de volverlos contra sus propios hermanos como Crosshair. ¡La puta madre que personaje hace Crosshair! Este aumento, este episodio, esta escena, esta conversación que pone sobre la mesa dos ideologías tan diferentes en un punto tan crítico para la galaxia es brillante. Cody sabe que tras el episodio 3 lo que ha hecho el Imperio no está bien. Aunque le pegase tremendo cañonazo a Obi-Wan, sabemos que el chip no es infalible y que los clones pueden llegar a ser defectuosos como la 99. Los clones no son droides por mucho que el Imperio siquiera que lo sean, y al final estos acaban siendo conscientes de sus actos. Crosshair, en cambio, ya desde el episodio 1, incluso con Chip, siempre ha sido un clon que obedece órdenes porque es que un buen soldado siempre cumple órdenes. Es que cómo vas a odiar una serie que sí que ha sabido redimir a un personaje como Crosshair, al que medio odiabas porque sabías que estaba el chip inhibidor por ahí y que le había obligado a abandonar a sus hermanos, pero que resulta que cuando se lo quitan del cerebro no era así, sino que él siempre ha sido un soldado fiel. Incluso cuando Hemlock le está intentando sacar el paradero de Omega, es incapaz de traicionar a sus hermanos porque ahí Crosshair se da cuenta de que el Imperio no es lo que él pensaba. Está en el mismo punto en el que estaba Cody hace unos capítulos. Porque es que el capítulo del puesto avanzado es magnífico, perfecto. Este episodio es que merecería un vídeo de por lo menos media hora para hablar de todo lo que se toca. Ahí Crosshair se da cuenta de que el Imperio ve a los clones como reemplazos y meras herramientas en un puesto avanzado que apenas recibe ayuda para luchar contra bandidos, contra las criaturas de ese planeta helado, o siquiera para darles recursos y medicamentos. Todo para proteger el nuevo equipamiento de los nuevos soldados de asalto que serían sus reemplazos. Joder, tienes a clones protegiendo con sus propias vidas aquello que iba a vestir a sus reemplazos, sirviendo a un Imperio al que les daban igual los clones. Este momento de Mayday muriendo y Crosshair matando al Comandante Imperial, yendo en contra de sus principios es increíble. Porque es que tienes a un personaje que está luchando contra esa férrea creencia de que un soldado siempre cumple órdenes. Una creencia que se va al traste en el momento en el que ve como los clones están dando su vida para nada. Que por mucho que cumplas órdenes, no va a servir de nada. Es una serie que nos presenta el origen de los Stormtroopers, donde los clones son cada vez más conscientes de que van a ser sustituidos muy pronto por otro tipo de soldado mucho más barato y más longevo en el tiempo. Porque el Imperio lo que está haciendo es maximizar lo posible, beneficios y recursos. Por eso me es muy difícil no defender esta serie cuando la critican. Porque es que ha manejado muy bien los homenajes, los cameos y las diferentes situaciones que ponían en el punto de mira a un personaje como Omega. Un nuevo personaje femenino para la saga, al que adoro con todo mi corazón y que ha sido clave en el proyecto nigromante del Emperador. Mi única queja quizás viene con esta tercera temporada, donde supuestamente el proyecto nigromante pasa a mejor vida para emitir esfuerzos y recursos al proyecto Estrellita. Proyecto que como todos sabemos es el de la estrella de la muerte. En Mandaloria nos dejaron claro que este proyecto jamás murió del todo y siempre estuvo ahí para conectar con el episodio 9 de las secuelas. Y si todo esto solamente ha servido para presentarnos a este pedazo de hijo de p***a, mira, ha valido la pena. Omega ahora mismo es un personaje que puede sumar muchísimo a la saga, que ha aprendido de sus hermanos todo lo que uno puede aprender de las tácticas clon. Vemos en el episodio final que nos muestran como no solo libera a los sujetos de prueba de Hemlock, sino que genera una distracción sintiéndose un personaje muy útil que ha aprendido durante tres temporadas a serlo. Omega ha tenido un crecimiento como personaje dentro de la saga que es tremendo. Ha pasado de ser una clon muy especial para el Imperio a ser una soldado que ha luchado con la 99, que al final ha sido un miembro más de la escuadra y no un simple añadido. No ha sido la típica niña pequeña que ha necesitado que la salven en todo momento. ¿Qué la han tenido que salvar? Es evidente, al final es una niña. Pero Omega no se ha quedado esperando a que la rescaten, siempre ha intentado hacer algo para poder escapar y sentirse útil. La tercera temporada quizás recibe muchas críticas por ser la temporada más clickbait de todas, ya que nos ha presentado a un personaje como Asag Ventress, que supuestamente en el canon estaba muerta y ahora ya no. Y aquí puedo llegar a estar más o menos de acuerdo si al final el nivel de midichlorianos que tiene Omega en la sangre fuese algo vital para despertar algún tipo de fuerza inherente que había en ella. Si no lo han hecho, yo entiendo que básicamente se lo guardan para en un futuro, al igual que han hecho con Sabine de Rebels en Ahsoka, Omega se convierta en algún tipo de Jedi o simplemente haya sido la excusa del emperador para su proyecto negromante. Eso no quita que no nos hayan dado contexto de que Asag Ventress sigue viva, se sirve a sí misma y a nadie más, existiendo además la opción de que puede llegar a aparecer en un futuro, ya que como os decía, el libro canónico donde moría ya no lo es. Para mí ver cómo Asag Ventress intenta ser una especie de maestra Jedi ha sido maravilloso, porque sigue siendo esa perraca que servía al conde Dooku y a los separatistas, intentando hacer las cosas correctamente, como en este episodio donde podría haber matado perfectamente a toda la 99, y no lo ha hecho porque ha venido a ayudar, porque va en contra del imperio. Siento que el final de Bad Batch ha respetado a sus personajes y que encima nos ha regalado a un Crosshair que tras todo lo vivido con sus hermanos, y en especial con Omega, siente que está en deuda con ella y quiere sacrificarse a sí mismo y a nadie más. En la vida me habría imaginado que Omega y Crosshair hiciesen un dúo increíble del cual me he enamorado y que querría ver más de ellos, funcionando a la perfección como dos puntos muy opuestos, que al mismo tiempo trabajan por algo común. Porque es que al final la idea de Bad Batch es esa, son una familia, son una escuadra que aunque siempre haya sido vista como la escuadra clon rara o especial, ha sabido ganarse el corazón de todos con este final. Un final que para mí ha sido muy emocional porque es que cierra muchísimas cosas. La primera, la lucha de la 99, que encuentra en el planeta Pavo por fin esa paz que tanto necesitaban. Me habría encantado ver a Wrecker y a Crosshair viejitos, al igual que Hunter, pero mira, está bien, lo entiendo perfectamente, porque sé que Omega no quiere despedirse de nadie, ya que sabe que no la habrían dejado marchar. Y que sea Hunter y no otro el que la descubra, me parece hermosísimo. Ya no solo porque Hunter es de los más avispados, sino porque siempre ha sido el padre adoptivo de Omega. Lo digo porque todos sabemos que Wrecker es el hermano mayor que Omega tanto necesitaba, al igual que Tech. Madre mía, lo de Tech nunca sanará del todo. Y lo mismo pasa con Echo y hasta te diría con Crosshair. Pero es que Hunter es el padre que conoce perfectamente a su hijo y al que le duele ver como este ha crecido y se tiene que marchar sintiéndose evidentemente orgulloso de ver en lo que se ha convertido. Esta escena, esta despedida es preciosa porque es que planta a Omega en la saga, al menos en un futuro, y despide para siempre a unos clones que ya han cumplido con su propósito, que ha sido mantenerla a salvo. Joder, es que no me creo que hayan conseguido que un desgraciado como Rampart haya pasado de ser utilizado por el emperador para cargarle el muerto de camino como ese imperial insurgente, a Aliado Gracioso cuando lo rescata la 99 para localizar a Omega y ser otra vez otro desgraciado de nuevo cuando quiere usar el proyecto negromante para recuperar el favor del imperio. Nalase se ha sacrificado para eliminar el laboratorio de Hemlock a cambio de su propia vida, redimiéndose así por todo lo que ha hecho por el imperio, por Omega y con esos niños. Hemos visto como Hemlock ha muerto, supuestamente, y con él su proyecto. Y hemos visto como el imperio se ha dado cuenta de que tiene que invertir sus recursos en cosas que realmente son útiles, o al menos las que le interesaban a Moff Targin. Creo que el escenario que plantea Bad Batch es mucho más interesante que el de Tales of the Empire porque aquí Omega puede llegar a ser la clave para el final de la primera temporada de Ahsoka. ¿Quién la ha reclutado para que se una a los rebeldes? ¿Rex? ¿Hera Sindula? ¿La princesa Leia? No lo sé, porque sé que Omega va a aparecer de nuevo y que nos lo van a acabar confirmando ya sea en la segunda temporada de Ahsoka o en otra serie animada. ¿Cómo acabaron Gregor y Wolf con Rex en silos? Oye, quizás lo sabemos en otra serie o en otros cortometrajes. Quizás se viene un Tales of the Clones, vete tú a saber. Quizás nos explica más de qué ha pasado con Echo y con Cody y de esta rebelión de clones que sabemos lucharon contra el Imperio. Y seguramente mil preguntas más que me deje, pero es que, la verdad, a mí eso me da igual. Porque como te digo, el escenario que me plantea es muy interesante y al menos a mí en lo personal me tiene enganchado para ver cómo se sigue expandiendo este universo. Para mí lo más importante, sin dudas, de este final de Bad Batch es que es perfecto no sólo por cómo es la heredera de Clone Wars, al menos en lo que a los clones se refieren, sino porque Omega es el legado que los clones le dejan a la rebelión. Ella es un clon cuyo crecimiento no está acelerado, que ha aprendido de los mejores como es la 99 y que no es una soldado que cumpla órdenes porque sí, sino que hace lo que considera que es lo correcto e ideal para proteger a los más indefensos contra el Imperio. Por eso el final de Bad Batch da contexto, concluye bien y abre la puerta a algo muy potente, interesante y que nos ha sumado más que dejarnos insatisfechos. Lo visto en Bad Batch va a conectar con futuros proyectos de Star Wars y es algo que no te niego, me gusta mucho más que lo que he visto en Tales of the Empire, que para mí ha usado buenas cartas pero no ha acabado ganando esta mano. Tales ha rellenado huecos que necesitaban contexto pero que no se sienten tan importantes como Tales of the Jedi o Bad Batch o Clone Wars o Rebels. Sí, nos ha ofrecido un tono oscuro y adulto necesario en una saga como esta pero no lo ha explotado del todo. Yo la he sentido una serie algo desaprovechada que evidentemente no es de lo peor que hemos visto en esta saga pero podría haber estado en lo más alto. Al menos es la sensación que le queda a este ciego. Es por eso que en Bad Batch lloré como un descosido por ver este final donde un padre deja irse a su hija para que busque y encuentre su propio destino y Tales of the Empire me ha dejado con un sabor agridulce parecido al de un restaurante donde he comido genial en los dos primeros platos pero donde el postre no es tan dulce como esperaba. Y nada gente hasta que este vídeo reflexivo en el que he decidido juntar dos productos de Star Wars de los que tenía muchas ganas de hablar y mira me ha parecido una buena excusa para hacerlo con este vídeo espero que te haya gustado mi reflexión si no estás de acuerdo o tienes otro tipo de opinión o la misma me da igual pero dejas abajo en la cajita de comentarios al igual que tu like para apoyar este tipo de contenido y suscribirte si todavía no lo estás ya que en este canal hablamos de series películas y animes de todo tipo si no te ha gustado el vídeo lo echas a los leones y te unes al imperio muchísimas gracias a mis patreons y a mis miembros de youtube por su apoyo incondicional mes a mes links en la descripción por si quieres convertirte en un mecenas de gato muchas gracias a los nuevos y aquí me despido como no viene siendo de otra forma gracias por todo cuidaos mucho y que la fuerza os acompañe nos vemos en el siguiente suscríbete y vale al like suscríbete y vale al like chau chau